Bien dicho Arturo, claro que si tu demuestra quien manda coño, sacate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y partela No manches, ya se puso bien bueno el chisme, y luego que paso Así y ya Ok, no esperaba esto ¿Qué? Que tremendo verdad, lo que hace un hombre enamorado Si, que romántico No, mas bien que tonto, yo lo que hubiera hecho hubiera sido gastarme todo el dinero en pachangas, buscar viejas pues, yo seria viejero, buscar pelos pues Tranquilo hermano, por favor, bajale un poco a tu intensidad Ese chaval de ahi es el puto amo, es el puto o no es el puto No se que decir, no Yo digo que ya también, ya valió ya, es más, que acabe el video y ya valió ¿Qué? ¿Qué? Bueno, todos están pendejos en esta novela, ¿ok? No pensaba que esta mierda va a funcionar Pero que chingados es esa mamada, como verga se mata esa mierda Un momento, conozco esa voz Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Vale Y aquí parece que ya se había calmado, todo está tranquilo y que ya ha acabado todo No, 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 no Está loca, completamente loca Y de repente pasa lo que tenía que pasar Bien-, célula, de repente va a salir solo Esa madre como expressions Que ya se hace Verde Virgencia Tribunal, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Proclamados, los credos del amar y pie 或者 1966 Film foreign ¡WaW! ¡Woohohohohoho! ¡Eso fue intenso! ¡Bro! ¡BRO! Muy mal. No, no, este es tu ídolo... El mío no. El mío ya no. Cíidee dana... No hay una pregunta. que harí más en cate ni se sienta que con descarga sayak no katachi de pichu oeste se me más está manches fedelo con este canal pura deprimencia yo me vengo a divertir no a llorar primero los muertos del yo yo luego el hachico lo dejaron ahí en el tren y luego ahorita abandonan al tos me va a matar perdiste la única oportunidad de ser feliz y muy probablemente morirás solo y virgen y feo que buena respuesta que buena respuesta oh oh ah o oh ah 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 Sí ¿En serio? ¡Mamese! De ahí no acaba la película Ah, no, ¿verdad? Perdón, continuemos ¿Cómo? Mira Iron Mike, te voy a decir algo Eres un pobre viejo pende... Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir Es que no sé si reírme o llorar Cuenten bien el chisme así por partes como que no sabe Eh, a ver, a ver cómo... ¿Cómo afrontamos esto? ¡Elmo hace que las perras se pongan en fila! ¡Elmo es chingón! ¡Joder, qué gran historia, tío! Me he emocionado y todo, macho ¡Qué final épico, eh! ¡Es buenísimo, buenísimo! ¡Suscríbete al canal!